Doctor Cora Doctor Cora Doctor Cora Doctor Cora Doctor Cora ¿Qué pasó si lo calma? Dale, mete mano Vamos ya, shorty Que te quiero ver perreando Tú no ves que te estoy seteando Hace rato que tú me estás tentando Si yo loco voy a probarle ese caldo Si te ves bien, sigue ahí provocando Son timoas que me estás gustando Y estoy en la mía con lo mío misionando Doctor Cora Lo que me voy a llevar, lo que voy a cazar Para luego cenar Yo te voy a pegar para así comenzar La terapia mental que no puede fallar Dale, vamos ya, jueves con soltura Y vuélveme loco con tu cintura Y si te hago mía, no quiero ataduras Soy un criminal, no tengo censura Dale, suda Quiero que te lo caes en la pista, me cerruta Porque aunque no lo digas Que yo a ti te gusta tu mirada Ves ahí, lo cuerpo, ves lo que me gusta Más sigue bailando, asesina Que tú no me asustas tenerte de nuda Si se puede eso, pero Y si tu novio falta mea Vamos el rebuleo, bellaquero Eso pide el cuerpo Sigue bailando, sígueme el cuento Vamos ya, yo digo que te quiero ver perreando No ves que te estoy seteando Hace rato que tú me estás tentando Y yo loco con probarle ese caldo Y de ver que sigue ahí provocando Continúa que me está gustando Yo voy en la mía con lo mío misionando Mami, yo quiero que te entregue La que me seduta Que apaga las luces Pa' que te lustra Llevo a ser tu estral Pa' darte una noche bruta Que daré placer por donde no he podido nunca Venga, cuéntate, dale Sin miedo, rapidea Que llegó ayer Yo flaco que te la patea Aún el fogoneo da la patea